Armas de todo calibre, cortas, largas, barretas y demás, pero lo que llama la atención, permiso, secretario, es esta, esta pistola. Bueno, algunos dicen la pistola de oro, ¿no? Sí, bueno, es una Abrea que todavía no se hizo la prueba, aparentemente puede ser que esté bañada en oro. Esta es una 765, que es como una 22 un poquito más grande, que se usa por lo general como segunda pistola o tobillera, que se usa por lo general en los tobillos como un arma secundaria, por lo general va acá en el tobillo, un arma que tiene una baja velocidad de inercia, pero produce bastante daño.